¿Y qué pasa cuando alguien muere con toda su vida digital? Sigue Facebook, por ejemplo, recordando a los amigos que le feliciten el cumpleaños. La primera ley que va a regular este legado digital aquí en España se va a aprobar en Cataluña y permitirá que decidamos qué se va a hacer con nuestra vida en Internet. Te extraño. Pensando en ti. Cinco meses extrañándote. Son mensajes que amigos, familiares, dejan en el muro de Facebook de alguien que ya ha muerto. Cuentas que siguen activas tras fallecer el usuario, que siguen anunciando su cumpleaños y que si no gestiona nadie se quedan tal cual, flotando en la nube. Te mueres y se queda todo ahí, eso ahí colgado. Aunque esté en la nube, por decirlo de algún modo, que alguien tiene que gestionarlo. Cataluña aprobará en unos meses la primera ley en España que regule el legado digital. Permitirá designar en vida a un heredero que administre o elimine las cuentas del difunto, de acuerdo con su voluntad. Cuando morimos físicamente, no morimos digitalmente y es necesario que alguien se ocupe de nuestro patrimonio digital. Las empresas digitales deberán facilitar a este heredero el acceso a las cuentas, permitirle retirar o recuperar todo su contenido. La ley también dará derecho a decidir quién se queda con nuestras fotos, nuestras películas, música o libros en formato digital. Los padres de menores o de personas incapacitadas podrán reclamar el borrado de contenidos en las cuentas de sus hijos.